Yo y yo para no llorar porque sería un fracaso Sueño que soy un niño corriendo de casa descalzo La abuela me regaña y no le hago caso En Navidad mi mamá me muestra amor con su abrazo En otro lado de mi familia mi parcero En otro lado de mi familia mi parcero En otro lado de mi trabajo que tiene que cambiar de cero Sin esposo, solo el pico y sin dinero La ciudad la hicieron fuerte y venció a todos sus pedos Se nota que a usted le molesta mi presencia Lamento que yo incomode a todos en la audiencia Pero el trabajo no es de sonra y por darle comida a mi familia Yo aguantaría su indiferencia, la indiferencia que te regala el ser Es como cuando se intrigaste y como querido su piel Yo sé que el público me puede entender O es mentira que el hombre llora por una mujer Muchas personas no tienen un sueldo pico Cuando son los que salen a trabajar Muchos darían lo que fuese por sus hijos Muchos me ignoran con su celular Muchas personas no tienen un sueldo pico Cuando son los que salen a trabajar Muchos darían lo que fuese por sus hijos Muchos soñamos en ir a la universidad El muchacho fue a la universidad Pero quienes nos pasaron a Iphone X Y la moda del año está borracho en clase Mientras que su mamá está siendo humillada Por su tiempo mientras limpia el baño Crista no halló trabajar de esta manera La mano que está leve y las piernas no me cooperan El corazón se le acelera Porque sabe que si renuncia No habrá comida en la nevera La cartera está vacía La falta de dinero No la conocía Pero jamás olvidó aquel ramiro Señor el camino Y que llevan sus penas Ese sentimiento tan bonito Que se llama amor Tal vez no me mancho aún Cuando llegue Calcena Que olvidamos que ser amable También es una virtud Que no existe oscuridad Nosotros somos la luz Que el tiempo Nos roba la juventud Olvidamos la memoria del difunto Dilan Cruz Olvidamos que eso hermoso Que estaba en el corazón Sabemos más de Kahway, TikTok y televisión Yo lo acepto Yo no soy de esta nación Pero esto es en memoria de Gaitán Galán Gazón One, two, three Strumming my pain with your fingers Gracias por ver el video